Con paciencia de jardinero Con la calma de un aguacero su hermana pinta las alegrías con dos colores que se inventó Con la calma de un ventarrón le pinta hasta un amanecer La tarde caleña de amarillo se viste y las nubes que vuelan son tan solo ilusión Porque cuando al mirarlas en un soplo se alejan y no puede tocarlas quien no llegue hasta el sol Con paciencia de costurera voy recogiendo yo los retazos de la madera que sobró Los escondo dentro del mar para que pierdan su color Con la calma de un caracol yo también espero aquí en la orilla la madera que escondí A que vuelva para contarme los colores que aprendió La tarde caleña de amarillo se viste y las nubes que vuelan son tan solo ilusión Porque cuando al mirarlas en un soplo se alejan y no puede tocarlas quien no llegue hasta el sol La tarde caleña de amarillo se viste y este mar que yo espero es tan solo ilusión Es un mar de madera del color que se inventa la mujer que le pinta hasta un amanecer La 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 Gracias.